Muy bien chicos, a ver, buenas, buenas, gracias, gracias, que tal gente, como andan, hoy día nos toca ver, que es esto, energía ya, no, por lo que veo hoy día ya nos toca energía, chicos, nos toca la energía, todo lo que es energía, conservación, todo, ya, hoy día nos toca todo lo que es energía, muy bien muchachos, entonces, vamos a empezar, vamos a compartir pantallita, ahí te va, ahí estamos, vamos, hello, ya, exceso de belleza, gracias, 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 bueno, la cámara, ¿no?, hay que hacer este, un mérito a la cámara, gracias, ¿no?, gracias, esa inversión tiene pues, ¿no?, los resultados que podemos ver, es, eh, 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 eh. eh, 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 eh Claro, por favor, escribe bien Ya, a ver chicos, buenas tardes con todos, espero que estén bien Vamos a empezar hoy día Con teoría, como siempre, como siempre La teoría lo es todo, a ver A ver, a ver, una sola pizarrita Vamos a hablar acerca de la energía mecánica Aquí vamos a poner los de Rogelio Ya, vamos a aumentar el grosor aquí Y vamos a poner energía Mecánica A ver ¿Qué cosa es la energía mecánica? A ver, para empezar chicos ¿Será una magnitud escalar o vectorial? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una magnitud escalar o vectorial? A ver, confirmen ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una magnitud escalar o vectorial? Claro, es una magnitud escalar Entonces, la energía mecánica Vamos a ponerlo así Es una magnitud Magnitud escalar ¿De acuerdo? Que mide Que mide la facultad Que mide la facultad Para realizar Trabajo ¿Ya? Que mide la facultad Para realizar trabajo En este caso Trabajo mecánico Es decir Que nosotros podemos realizar trabajo Porque tenemos energía ¿De acuerdo? Entonces la energía mecánica Te permite eso Realizar trabajo ¿Ya? Eso es lo que te permite Por lo tanto Mira, si vamos a poner Un pequeño ejemplito Por acá Vamos a ver Los tipos de energía Que podemos relacionarlo O que podemos ver ¿No? En este tema Por ejemplo Vamos a poner por aquí Algo así Un esquema Donde podemos verlo todo Ahí, mira Ahí más o menos Y tengamos aquí ¿No? Acá está en la superficie Digamos horizontal Por acá viene la superficie Inclinada Y por acá sí Ya está Entonces la esferita Digamos que Tenemos una esferita Que lo hemos lanzado Aquí en la parte baja Vamos a ponerlo El color Rogelio Esta esferita Lo hemos lanzado Aquí en la parte baja Entonces si lo hemos lanzado Aquí en la parte baja Acá va a tener una Rapidez inicial Así ¿De acuerdo? Lo hemos lanzado En la parte baja Y lo hemos estado De repente subiendo ¿No? O sea Lo hemos lanzado De esta forma ¿Ya? Y conforme Ha subido Pues obviamente También ha ganado Una altura Vamos a poner por acá Esto es negrito Líneas punteaditas Y vamos a poner por acá Ups No Vamos a poner por aquí Un Nivel De referencia ¿No? También importante Para este tema ¿No? Un nivel De referencia Entonces por acá Vamos a poner Esto se llama Nivel Nivel De referencia El nivel De referencia Te va a servir Porque a partir de ahí Vamos a medir Las alturas Es como por ejemplo Para nosotros El piso ¿No? Si yo te digo ¿En qué piso De repente estás De tu casa? O del lugar Donde te encuentras De repente Algo me dice Primero Segundo Tercero No sé ¿No? Así un ejemplo ¿No? Y eso va a depender Del piso Que está afuera Básicamente ¿No? Va a depender De eso ¿Ya? Entonces Eso es nuestro Nivel de referencia ¿No? Nuestro piso A partir del cual Estamos midiendo Las alturas ¿Ya? Eso viene a ser El nivel de referencia Muy bien Entonces Si por acá Hemos lanzado La partícula Mira Si por acá La hemos lanzado Entonces Quiere decir Que aquí Debe haber una energía Que sería La energía cinética ¿Ya? Entonces por aquí Tendríamos La energía Cinética ¿Ya? Pero acá Tendríamos La energía Cinética Listo Entonces La energía cinética Por ejemplo Es la energía Relacionada Con el movimiento ¿No? Y es una de las energías Más conocidas Por ejemplo Yo creo que acá Muchos se acuerdan Que la energía cinética Se va a calcular Más a rapidez Al cuadrado Entre dos ¿No? Bastante directo Pero una pregunta Importante Por ejemplo A ver La energía cinética Así como en la vez ¿Podría ser Negativa? Ustedes que dicen Vamos en el chat A ver La energía cinética Podría ser negativa ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Tal vez Puede ser A ver ¿Ustedes que opinan chicos? La energía cinética Podría ser Negativa ¿Sí? No, no? No, no La energía cinética No puede ser negativa ¿Qué estás hablando? No No se puede No Porque mira La masa siempre es positiva Y un número elevado al cuadrado Siempre va a ser Mayor o igual que cero Entonces la energía cinética Va a ser mayor o igual que cero En ningún momento Puedes tener energía cinética negativa ¿Ya? Así que Ya lo sabes La energía cinética No puede ser negativa ¿Ya? Siempre va a ser mayor o igual que cero ¿No? Siempre positiva ¿No? Como tu ex ¿No? ¿Sí? Siempre positiva Siempre Siempre ¿Ya? Ahora Cuando el cuerpo empieza a ganar altura Vamos a poner la altura H Entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de energía ¿Sí o no? O sea, estaríamos hablando de la energía potencial Eso se llama La energía potencial Energía potencial ¿Ya? Gravitatoria Energía potencial Gravitatoria Ahí está Energía potencial Gravitatoria Y la energía potencial Está ligada Está relacionada En este caso A la alturita ¿Ya? La energía potencial Gravitatoria Está ligada a la alturita Y eso de ahí se puede calcular como La masa Por la gravedad Y por la altura Entonces la energía potencial La energía potencial gravitatoria Lo calcularemos así Ahora Pregunta chicos ¿Esa energía potencial gravitatoria Puede ser negativa? Háblame ¿Esa energía potencial gravitatoria Puede ser negativa? ¿Ustedes qué opinan? A ver ¿Qué dicen ahí? ¿La energía potencial gravitatoria Puede ser negativa? Dicen muchachos Sí Ahora sí Ahora sí Mira lo que antes dijeron que sí Era no No puede ser negativa ¿No? Y ahora lo que dijeron que sí Pues Lo que dijeron que no Pues sí Sí puede ser negativa Ya que todo al revés ¿No? Claro Muy bien Lucerito Si está abajo Debajo del nivel de referencia ¿No? Por ejemplo ¿No? Imagínate ¿No? Yo te digo Este es el piso Entonces tú estás a una altura De dos metros por encima Esta altura es positiva ¿Y cómo dirías Si estás dos metros Por debajo del piso? Digamos Estás en un sótano O de repente eres un minero ¿No? Entonces este sería menos dos ¿No? Se pone ahí el negativo ¿De acuerdo? Claro Me lo aprendí al revés Ya Entonces Sí puede ser negativa La energía potencial gravitatoria Y eso va a depender Del nivel de referencia Entonces podemos decir así Mira La energía potencial gravitatoria Puede ser Puede ser Puede ser Positiva Negativa O nula ¿Sí o no? Ahí está Ahí está ¿Sí? Ya Puede ser positiva Negativa O nula ¿Ya? Puede ser lo que tú quieras ¿Sí o no? Ahí está ¿Sí o no? ¿No? También puede ser cero Claro Cuando la altura sea cero Como Barbie Es Ashley Terrible Claro Ashley dice Como Barbie ¿No? Claro Yo también era su juguete ¿No? No Ashley No No Ya Entonces puede ser cero Claro Porque cuando la partícula Está en el mismo nivel De referencia La altura va a ser ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien Ahora ¿Por qué siempre conmigo? Perdón Ashley Perdón Perdón Ashley Tú debes ser Yo te saco Así que tú debes tener Un aire así Medio norteamericano Hija ¿No? Así Medio gringa Esa ser tú ¿No? ¿Sí? Claro ¿Sabes por qué o no? ¿No? Porque cualquiera te usa No Ashley No No Ashley No Está bueno el chiste Si o no está ché El cielo está ché Elegante Elegante Fino Ya Sigamos 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 Entonces La esferita Supongamos que Sigue subiendo Porque tiene energía Y acá en la parte superior Llega a comprimir A un resorte Entonces Entonces si lo comprime Acá va a tener ¿Qué cosa? Una deformación Porción Entonces acá X Recibe el nombre De Deformación Esto se le llama Deformación Del resorte Así es Y también tenemos K Que es la constante ¿No? Esto ya lo hemos visto En estático Cuando hablamos de fuerza ¿No? Constante de rigidez O constante elasticidad ¿Sí o no? Claro ¿No? Entonces con eso No lo puedo negar Y decir Tuvo buenos chistes Chistes cultural Todo fino Todo fino Claro Por favor No lo esperabas Te apuesto que no lo esperabas Entonces Cuando el resorte Se comprime O se estira O sea Cuando hay una deformación Podemos hablar De una energía especial Que se llama La energía potencial Elástica ¿Ya? Entonces podemos hablar De la energía potencial Elástica Así es Energía potencial Elástica Ahí está Mira Energía potencial Elástica ¿Ya? Y esta energía potencial Elástica Se va a calcular Como El K Por X Al cuadrado Sobre 2 Ya A ver Tú Tú eres de aquellos Que no cae 2 veces No se tropieza 2 veces Con la misma piedra ¿No? Por favor No Tú tú eres de aquellos ¿No? A ver La energía potencial Elástica ¿Puede ser negativa? A ver Vamos Vamos Tú no caes 2 veces ¿Sí o no? Y al mismo cuento No te la va a hacer 2 veces ¿No? Ya la primera Te agarró desprevenido ¿No? Pero la segunda No Habla ¿La energía potencial Elástica Puede ser negativa? No ¿Sí o no? Por la forma Que tiene No Esta energía potencial Elástica Siempre va a ser Mayor Igual que Cero ¿No? Ahí está Listo ¿Ya ves? No es tan difícil La cosa Ahora Si en alguna pregunta Nos piden Nos hablan Nos En este caso Nos solicitan Hablar sobre La energía Mecánica ¿No? O sea Literalmente Te dicen Calcula La energía Mecánica Entonces La energía Mecánica ¿Qué cosa será? La suma De todas Las energías ¿No? La energía Mecánica Será La energía Cinética Más la energía Potencial Gravitatoria Más la energía Potencial Elástica ¿No? Así vamos a calcular La energía Mecánica La suma De la cinética Más la potencial Gravitatoria Más la potencial Elástica ¿No? Exacto Suma los tres Muy bien Rubí Y la suma De los tres Dice Rubí Este Rubí Estamos hablando De energía ¿No? O no sé De repente ¿Algún contexto Personal por ahí? No, no No, no Ok Muy bien Se emociona Puede ser No Rubí No Tú tienes que decirme No ¿Cómo que puede ser? Por Dios En la variedad No, su frase de Rubí En la variedad Está el gusto ¿No? Por ahí alguien me dijo Es que Come ese bicho Todos los días Se aburre No Le digo No Se balearon Por Dios A ver Vamos a ver Una partecita más Del tema ¿Ya? ¿Sí? Ya entramos En modo serio Modo serio Y vamos a ver Cuando se conserva La energía ¿No? Que también Obviamente es importante En los problemitas Entonces por acá Mira Vamos a poner Conservación 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 De la energía Mecánica ¿Ya? Muy bien ¿Cuándo se conserva La energía mecánica? Vamos a poner por acá La energía mecánica De un sistema Se conserva ¿Ya? Cuando dos fuerzas Cuando la fuerza de gravedad Y la fuerza elástica Sean las únicas Cuando la fuerza de gravedad Y la fuerza elástica Sean las únicas Que Realizan Trabajo ¿Ya? Entonces cuando la fuerza de gravedad Y la fuerza elástica Sean las únicas Que realizan Trabajo mecánico Es decir La energía mecánica Al inicio Debe ser igual A la energía mecánica Al final ¿Ya? Eso Mira La energía mecánica Al inicio Tiene que ser igual A la energía mecánica Al final ¿De acuerdo? ¿Sí? La conclusión es que hay que variar De pescado No ¿Cómo vas a llegar Esa conclusión? ¿No? En todo caso Tú serías un madre No Con razón Te cambiaron Al toque Entonces Chicos Si en una pregunta Vemos que La fuerza de gravedad Y la fuerza elástica Son las únicas Que realizan trabajo ¿Ya? Conclusión La energía mecánica Se conserva ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Con razón Te llamas Alex Ah no Perdón Wagner Perdón Leí mal Alex Leí mal Alex Muy bien Chicos Por favor Continúen A ver Si hasta acá está bien Confirmen con falta O si tienen alguna pregunta Pues es básicamente Toda la teoría Al menos que nos toca El día de hoy Lo que nos toca El día de hoy Es eso A ver Ya Bacán A ver Ya está bonito Mira Acá en una Este esquemita Tienes todo La energía cinética La gravitatoria La elástica La mecánica Que es la suma Y no te olvides La conservación Que obviamente Vamos a necesitar ¿No? Ups Esperate Esperate Dame un segundito Acá A ver Un ratito Ya está Ahora sí Muy bien Vamos a ver Pizarrita 1 Listo Ya está A ver Se la comparto Ahí por el chat Si no les carga Esperen un momento Por favor Que no les gane La ansiedad Esperen un ratito Que les va a cargar En un ratito Ya Bien A ver A ver Ustedes dirán Pregunta 1 A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Gracias. Elefantito, barquito, dicen. A ver. A ver, ¿qué dicen? Elefantito, dicen. Ashley, creo que ahí tienes que ajustar tu clave. A ver, vamos a ver. En el instante mostrado, la pelotita dice, tiene una masa de 0.4 kilogramos. Su rapidez es de 5 metros por segundo. Determina su energía cinética. Su energía cinética es masa, rapidez al cuadrado entre 2. Sería la masa 0.4, la rapidez 5 al cuadrado entre 2. Y listo, ¿no? Haríamos el cálculo, sería 25 por 0.4, todo dividido entre 2, y eso te sale 5 joules. Ya, ahí está, mira. Entonces, la clave sale enanito, correcto, correcto. ¿Ya? ¿Estamos bien? Lo había hecho al revés. Dice, ¿qué fue, hijita? Dice, todo esto se llena al revés. Confirmen con piedrita, a ver. Confirmen con piedrilla, confirmen con piedrilla. Vamos, pizarra 2. Confirma con piedrita. ¿Sí? Ya. Ok, ok, ok. Ok, ok. Muy bien. Ya. Listo. Piedrita, piedrita. Muy bien, te paso por acá la preguntita, por el chat. Ahí te va. Ok. Ya está. Vamos con la siguiente. Aquí. Está directa también, ¿ah? Está directo, bien, hasta ahí todavía. Barquito, dice barquito. Barquillo, barquillo, barquillo. A ver, está muy bien. Ya está. Ya está. Ya está, listo. A ver, dice, determina la energía potencial del cuerpo. Obviamente, como solamente hay altura, se refiere a la potencial gravitatoria, ¿no? Y como la masa del cuerpo es de 2 kilogramos, ya está, pues, aplicativo, mira. La energía potencial gravitatoria sería masa por gravedad por altura, ¿no? No sé, la masa 2, gravedad 10, altura 3, entonces sería 60 joules. Ya está. Y con esto, la respuesta sale la B. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver, confirmala con chicle. Está facilito, ¿no? Aplicativo nomás. Vamos empezando a besitos, a besitos. Ahí está. A ver, te mando la pizarrita 3. Ya está, está chévere. Siguiente, a ver. Evalúa la energía mecánica del bloque de 4 kilogramos cuando pasa por la posición mostrada. O sea, te están pidiendo la energía mecánica. Ojo. Te están pidiendo la energía mecánica. Ya. A ver. A ver. Vamos, vamos. Elefantito, dice Lucerito, Rodrigo, Mariela, Elefantito, dicen. A ver, los demás chicos, los demás. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos. Sí, elefantito, ya. A ver. Como acá me está pidiendo la energía mecánica. La energía mecánica sería la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. La cinética porque tiene velocidad, ¿no? Y la potencial gravitatoria porque tiene altura. Entonces, la energía mecánica sería la cinética, como acá te dicen que la masa es de 4 kilogramos. Entonces, será 4 por 4 al cuadrado entre 2. Más la energía potencial gravitatoria, que sería la masa, que es 4, gravedad que es 10 y altura que es 2. Entonces, la energía mecánica aquí, mira, sería 64 entre 2, 32, más, acá sería 80. Entonces, esto sería 112 J. Ahí está, ahí está, y listo, ¿no? La respuesta sale en anex. Clave en anito. ¿Estamos bien? Confírmala con Champions. A ver, confirmala con Champions. Por si tu este domingo, esto no es este sábado, ¿no? Es la final, ¿no? A todos los amantes del fútbol, opción. Perdón. Y quizá, ¿no? Es... Ya. Champions, Champions, ya estamos. Este la vamos a poner, pizarrita 4. Ya está. Te lo paso por tu chat. Ahí te va. Listo. Y vamos con la siguiente. Pregunta número 4. A ver. Esta ya está más interesante, ¿ah? Luisa dice la B, Barquito. A ver. Luisa dice la B, Barquillo. A ver, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué opinan al respecto? A ver, a ver. Barquito, 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 varios dicen barquito. Muy bien, parece ser cierto. A ver, veamos. A ver, veamos. Así que tenemos energía cinética. Tenemos altura. Tenemos energía potencial gravitatoria. Y dice, el resorte está estirado. De repente no se ve en el gráfico, pero sí está en el texto. Entonces, hay una deformación de 0.2 metros. Ah, ya, mira. Entonces, ya lo tienes todo, ¿no? La energía mecánica, entonces, sería, a ver. Energía cinética. Masa, rapidez al cuadrado entre 2. Masa 2, rapidez al cuadrado entre 2. Más energía potencial gravitatoria. Masa, gravedad por altura. Masa 2, gravedad 10. Altura 1. Ya está. Más energía potencial elástica. Tenemos constante rigidez. Tenemos deformación. La constante K, 100. O la deformación, 0.2 al cuadrado. Y entre 2. Y con eso calculas la energía mecánica. Ahí estamos, mira. Ya, con eso vamos a calcular la energía mecánica. Y, en este caso, sería. Sería, sería. Bueno, a ver. Podemos simplificar algunas cositas. Mira, se va el pato. Tendrías 2 al cuadrado. 4 más 20 más 50 por 0.2 al cuadrado. Listo. Y, obviamente, sería 26 joules. Así que, con esto, tu respuesta es la B. Ahí está. Muy bien. Listo. A ver, señores. Confirmen con a fuego. Confirmen con a fuego. A ver. 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 ya listo, a ver vamos a exportarlo esta sería la pizarría 5 que lo paso por el chat a ver, ahí te va, ahí te va, un segundillo ya está, y vamos con la siguiente a ver, listo muy bien y ahí que sale casita, casita dicen Lucerito, Luisa, Rodrigo y Mariela a ver que dicen los demás nada, voló Ashley a ver, vamos a ver Alex Bagre dice, no, no, ya fue ya fue Wagner, ¿es tu apellido en serio? ¿es Wagner tu apellido? ¿o es tu alias? porque varios chicos cuando entran acá ¿es tu apellido? ajá, Wagner es un compositor, ¿no? ¿sí? ah, nombre, ah, perdón claro, Alex Wagner, ¿no? claro supongo que si sabes de dónde viene Wagner, ¿no? supongo, ¿no? supongo, ¿no? es un compositor de música clásica ajá, claro, claro, por favor claro ya, pues, lo hice el día está bien que es Wagner con me doble pero el peruanismo, pues, también el señor de la RENIEC no conocía a la J se hablaba el castellano el de la RENIEC ya, pues, también mal este, ¿no? agua fiesta, ¿no? agua fiesta, ¿no? una piedra ya, a ver, muchachos dice una feria de c kilogramos ingresa por el punto A con una energía mecánica ajá la energía mecánica en A este es dato la energía mecánica en el punto A es de 780 joules ¿no? a un rizo vertical de radio 5 metros ya, el radio vale es 5 metros 5 metros el radio ya, ¿qué más? determinar la velocidad en el punto B entonces, a nosotros nos piden la velocidad en el punto B si en dicho lugar la energía mecánica es igual que la de A ah, claro entonces estamos hablando de conservación, ¿no? entonces la energía mecánica en B tendría que ser igual que en la de A o sea 780 joules muy bien como el radio es 5 entonces vamos a hacer una jugada espectacular porque este pedacito como el de A pues tenemos es 5 el que supone 37 se debería ser 3 ¿sí o no? y con esta alturita que ya sabemos que también es 5 entonces en total tenemos 8 ¿sí o no? en total tenemos la altura que sería 8 ahí está mira en total tenemos 8 entonces la energía mecánica en B ya sabemos que es 780 sería la energía cinética que posee ojo recuerda que la masa es de 6 kilogramos más la energía potencial gravitatoria ¿no? la cinética es masa 6 rapidez al cuadrado entre 2 más la energía potencial gravitatoria ¿no? masa 6 gravedad 10 altura 8 ya y con eso sacas la rapidez en B ¿no? entonces sería 780 menos 480 entre 3 ¿no? entonces te sale 100 raíz cuadrada y te sale 10 metros por segundo ¿ah? bonita la pregunta me gustó entonces la clave sale corazoncito ¿está bien o no chicos? a ver confirmala con ya confirmala con inyección vamos 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 inyectate esas ganas de ingresar y de estudiar bueno ganas de ingresar tienen todo ganas de estudiar del trabajo duro de recibir la frustración eso poco poco ¿sí o no? la verdad la verdad la verdad ya a ver vamos con la siguiente número 6 a ver ah ya y si la cosa se piensa poner un poco más interesante ¿sí o no? ya la cosa se pone más interesante más candente a ver ¿tú qué dices? ¿tú qué opinas? marca tu clavecita por favor dicen dadito dicen dadito vamos a ver dadillo a ver vamos a resolver solamente ahí está Luisa Lías también dice dadito Luisa los Rodrigo y Lucerito a ver dice el bloque de masa M se desplaza del punto A partiendo al reposo ya entonces cuando salió el punto A su velocidad era 0 al punto B un plano inclinado sin fricción entonces al punto B entonces va por del A al B ¿qué velocidad tendrá cuando llega al punto B? ¿cuál es la velocidad que tiene cuando llega al punto B? y si esto de acá es 5 entonces esto de acá también debe ser 5 perdón por acá 90 grados ¿ya? entonces dice ¿qué velocidad tiene cuando llega al punto B? ¿qué velocidad tiene cuando llega al punto B? ok acá acá vamos a trabajar con conservación de la energía porque la superficie es lisa y esto se cae básicamente por la fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad ya habíamos dicho es una fuerza conservativa entonces en el punto A por ejemplo no hay cinética porque su velocidad es de 0 pero ¿cuál es la energía referente a la altura? la energía potencial gravitatoria entonces en el punto A sí hay energía potencial gravitatoria en el punto B hay cinética ¿de acuerdo? pero ya no hay altura entonces sería la energía cinética en el punto B la energía potencial gravitatoria en el punto A la masa dice que es M sería masa por gravedad 10 por altura que es 5 y la energía cinética en el punto B sería masa M rapidísimo B al cuadrado y todo dividido entre 2 y se va obviamente el M 10 por 5 es 50 por 2 se hace 100 entonces por aquí ya tienen la rapidez en B la rapidez en el punto B sería 10 metros por segundo así que sí la respuesta es dado a ver gente estamos de acuerdo confirma con estrellita a ver confirma con estrellita a ver que dices confirma con estrellita a ver vamos vamos ya está muy bien vamos a exportar esto sería la pizarrita 7 te la paso por el chat espérate ahí te va listo ya y nos vamos a la siguiente a ver pregunta 7 a ver habla conservación de la energía otra vez a ver que sale que sale que sale dicen chicos que opinas que sale la la dice Luiserito Rodrigo y Luisa Fernanda también a ver vamos muchachos a ver que sale seguimos a ver dice si el bloque de 4 kg ya masa de 4 kg te dice el bloque de 4 kg ha sido soltado en el punto a ahí en la velocidad final o sea esta cuando pasa por la superficie lisa lisa otra vez entonces aquí el único que realiza trabajo es la fuerza de gravedad por lo tanto podemos decir que la energía mecánica en a y la energía mecánica en b como tienen que ser iguales ahora de repente acá alguien va a concluir algo que no necesariamente es correcto profe si la si la superficie es lisa entonces siempre se va a conservar la energía no necesariamente básicamente lo que tenemos que hacer ya básicamente lo que tenemos que hacer es analizar que fuerzas están realizadas en trabajo en este caso se conserva porque la fuerza de gravedad ya es la única que realiza trabajo la fuerza de gravedad es la única que realiza trabajo por eso entonces se conserva la energía ya o sea básicamente se va a conservar cuando la fuerza de gravedad y la fuerza elástica sean las únicas que realicen trabajo si esas dos son las únicas entonces se conserva y vamos a hacer lo que hemos puesto aquí la energía mecánica en a es igual a la energía mecánica en b de acuerdo listo entonces dicho esto igualamos no más mira igualamos dicho esto vamos a igualar la energía mecánica en a como no tiene cinética porque su velocidad es de cero solamente sería la potencial gravitatoria ya sería masa por gravedad por altura la masa es 4 la gravedad de 10 y la altura es 5 y la energía mecánica en b ahí hay cinética no hay altura pero si cinética no vamos a poner el nivel de referencia entonces la cinética sería la masa 4 la rapidez al cuadrado entre 2 y se va al 4 4 50 por 200 raíz cuadrada 10 entonces la rapidez en el punto b sería 10 metros por segundo y listo mira salió la glasa le dadito y eso tiene que ver con que con la conservación de la energía estamos de acuerdo si a ver confirma la con payasito a ver a ver a ver no 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 ya está muy bien vamos a exportar por acá esta sería nuestra pizarra 8 y la paso por el chat Jordi Tadeus pone su cara de Dios mío ¿cómo es posible este acontecimiento? ¿no? ¿así es? profe, pero raíz de mil no es diez a ver, mil, pero ¿por qué va a salir mil? diez por cinco no es cincuenta y cincuenta por dos no es cien Jordi soy área ¿eso qué tiene que ver que se hace el área E? o sea que porque se hace el área E no sabe nada de números ¿no? ve un número en su libre ¡un número! ¡un número! eso no tiene nada que ver Jordi practica nomás ya muy bien señor ya, ya normal entonces equivocamos no pasa nada no pasa nada suele suceder suele suceder a ver les comparto ah no, ya está ¿no? ya vamos a la siguiente pizarra ya no hay problema en esta semana no hay problema la Ocho a ver ¿qué dices de la Ocho? Ocho, Ocho, Ocho a ver ¿qué sale? la Ocho a ver Ocho, Ocho barquito, barquito dicen ¿qué sale? ocho, ocho ocho barquito barquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Barquillo, barquillo, dicen, ¿no? Barquito. Barquito. Ya, a ver. Ya, dice, una esfera de masa M se deja caer desde la posición A. Como dice, se deja caer, entonces esta velocidad será cero. Determina su máxima velocidad. Si la cuerda tiene una altura de 80 centímetros, 80 centímetros es 0.8 metros de longitud. Y cuando llega al punto más bajo, por acá, ¿no? Te piden esta velocidad. En el punto más bajo sería la velocidad máxima. Y lo que vamos a hacer es una conservación de la energía. Vamos a llamar este punto B. Entonces la energía mecánica en A sería igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A está relacionada a la altura, por lo tanto sería la energía potencial gravitatoria. Sería masa M, gravedad 10, altura 0.8. Y la energía mecánica en B solamente sería la cinética, ¿no? Porque vamos a considerar el nivel de referencia acá, en este punto más bajo. Entonces sería la masa M por la rapidez en B al cuadrado y entre 2, ¿no? Y de ahí se va la masita M. 10 por 0.8, eso es 8. Y por 2, esto te va a salir 16. Por lo tanto, esta rapidez te va a salir 4 metros por segundo. Ya está, ¿no? Y con eso ya tiene su respuesta. La clave sale barquito. ¿De acuerdo, chicos? A ver, si estamos bien hasta acá. Confírmala con facherito. Mira, ya son las 5. Ya vamos a la mitad de los ejercicios. Hoy día terminamos usando. A ver, confirmala con facherín, facherín. Ya estamos, ya estamos. Ya, ok, ok. Vamos a exportar esta, que sería la pizarrita 9. Y la paso por el chat. Profe, la energía cinética, ¿por qué? ¿Qué? Pero es que eso te piden, pero. Te piden hallar la energía, la velocidad. Está bien que no te den velocidad, pero eso es lo que te piden, por eso, ¿no? Y la energía cinética es masa o velocidad al cuadrado entre 2. Acá arriba no hay energía cinética, claro, porque su velocidad es cero, pero acá abajo sí. Ya, y esa velocidad es la que te están pidiendo. ¿Está bien? Ya, ok, ok, muy bien. Espera, 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 lo compartí. No, 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 lo compartí en la pizarra. Ahí te lo mandó. Ahí te va. Listo. Vamos con la siguiente. Número 9. A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue la 9? ¿Qué fue la 9? Vamos, vamos. Aquí fue la 9. A ver. Aquí fue la 9. Barquito, dicen por ahí. Barquillo. Barquillo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos, vamos. ya profe en cinemática 2 no hicimos movimientos circulares faltó si nos alcanza el tiempo para ver la fórmula de un ejemplo por favor si quita pero ese es ya un tema de programación de la del sílago eso sí o no no manejo el por qué se hizo o si se hará más adelante eso no no me comunican a mí no como dice la frase donde manda el capitán mandame dinero ya pero vamos a ver vamos a ver como tú dices si nos alcanza un poquito de tiempo pero te quiero ver más bien hay algo que que más bien deberíamos enfocarnos creo que la semana 9 a ver déjame ver un ratito a ver ahí a la próxima idea de movimiento armónico simple no sabes que más bien nos vamos a enfocar en en la semana en conserva perdón en teorema trabajo energía ya que es lo que veo que no están no han colocado ya porque todas las preguntitas son eran tres conservación y también conservación 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 de la energía conservación de la energía conservación de energía y murió ya algo que no han hecho no han considerado es teorema trabajo energía que es la otra parte de esto ya entonces si no solo un poquito de tiempo yo creo que más bien vamos a ir por ese lado ya fue cuando estaba el otro profe de caro este es que usted ese día no nos dio clase tuvimos un plazo y pues se olvidó ya voy a verlo voy a verlo si es así como dicen ustedes chicos voy a a ver la manera donde como acomodamos el curso el por donde el tema ya no les aseguro nada pero vamos a intentarlo ya si voy a ver el respecto que fue de qué pasó ok ya aquí me dicen que sale barquito no dice se suelta una esferita desde el punto antes en el punto a la velocidad de cero y termina la rapidez de la esferita en el punto 20 cuando llega al punto b están preguntando cuánto es la rapidez de la esferita entonces como acá tenemos el nivel de referencia podemos decir conservación no la energía mecánica en a debe ser igual a la energía mecánica en b en a la energía es potencial gravitatoria entonces la energía potencial gravitatoria en a el único que habría porque su velocidad de cero en cambio en b hay energía cinética más la energía potencial gravitatoria en b no con respecto a la altura de la energía potencial gravitatoria en a sería la masa m gravedad 10 altura 30 la energía cinética en b sería la masa m rapidez en b al cuadrado y todo esto entre 2 más la energía potencial de tratar en b la masa m gravedad 10 altura 10 y de ahí se van m m m 300 100 pasa a restar 300 menos 100 sería 200 y este es igual a la rapidez de b al cuadrado entre 2 200 por 2 400 saca la raíz cuadrada y eso te va a dar 20 y con eso tu respuesta sería el ave besito a ver chicos confirmen con corazón situa estamos bien regálame tu corazón regálame tu corazón ya que no hay demanda de tu corazón a ver vamos 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 aunque sea que sirva para confirmar no ya a ver muy bien ya estamos a ver chicos a ver chicos ya lo bueno que después toca psicología es a ver muchachos a ver la número 10 cómo es el asunto a ver qué opinan ustedes qué opinan ustedes Gracias. 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 Dice que deformación máxima experimente el resorte. Entonces en otra situación este bloquecito habrá comprimido el resorte y obviamente estará presentando una deformación máxima, ¿no? Acá habrá una deformación máxima y en ese momento la velocidad del bloque por un instante sería cero. Entonces acá vamos a poner aquí, ¿no? De la conservación de la energía. ¿Ya? De la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica al inicio será igual a la energía mecánica al final. La energía mecánica al inicio viene a ser la cinética. Entonces sería la masa 1, rapidez al cuadrado entre 2. Y la energía mecánica final sería la potencial elástica. Para eso me han dado la constante rigidez que es 100 N por metro. Entonces sería 100 por X máximo elevado al cuadrado entre 2. Ya está. Muy bien. Se dan los patitos. Este 25 entre 100, mirá. El 100 pasa a dividir. 25 entre 100. Y esto va a ser el X máximo al cuadrado. Cuidado. Vamos a sacar 25, 25, 1, 25, 4. Entonces el X máximo elevado al cuadrado te va a dar un cuarto. Lo cual significa que el X máximo, ¿no? Ya sacando raíz cuadrada te va a salir un medio. ¿No? O sea, 0,5 metros. Ya está. Y con eso ya tiene su respuesta. La clave sale la B. ¿Estamos bien? A ver, confirmala con el señor del hielo. A ver, sí. Sí. Confírmala, confirmala, confirmala. Ya está. Muy bien. Vamos, exportamos entonces por acá. Esa sería la pizarra 11. Te la paso por el chat. Ahí te va. Y vamos con la siguiente que sería la número 11. Listo. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, ¿qué dicen que marcan acá, muchachos? Vamos, vamos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No, o sea, el movimiento es parabólico, este Ashley, pero igual vas a aplicar lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Que es energía mecánica, específicamente conservación de la energía mecánica. A ver, chicos, ¿qué opinan? Aquí sale, aquí sale. 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 Nada. No sale, dicen. A ver A ver, a ver, a ver No sale, dice Ya, a ver, vamos a revisarlo A ver qué fue, ya Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo Ya, dice En la posición mostrada, la energía cinética de la esfera es 10 joules Ya, entonces, mira Esta esferita, obviamente, tiene una velocidad en ese punto Vamos a llamarle el punto A Entonces, ya te están diciendo que la energía cinética en el punto A Dice que va a ser 10 joules Determina la energía cinética un instante antes de impactar contra el piso O sea, en el momento que llegan al piso, ¿no? Claro, uno cuando dice un instante antes piensa un segundo antes, ¿no? Pero no, no es eso Sino en el instante que está chocando, ¿no? A eso se refiere Entonces, es cierto que esto es un movimiento parabólico de caída libre Y en el movimiento parabólico de caída libre hay una conservación O sea, quiere decir que la energía mecánica al inicio debe ser igual a la energía mecánica al final La energía mecánica en el punto A será igual a la energía mecánica en el punto B En el punto A, no solamente habría cinética Sino también habría potencial gravitatoria relacionado con esta altura, ¿sí o no? Creo que sería la energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A Este es igual Y en B, como está llegando al piso Solamente habría la energía cinética La cinética en A ya es DAT Vale 10 La potencial gravitatoria en A lo vamos a trabajar con la altura Sería la masa que es 1 La grada que es 10 Y la altura que es 2 Y eso será la energía cinética en B Esto es 20 más 10 30 Entonces la energía cinética en B sería 30 joules Y con eso ya tienes tu respuesta Y la clave sale la D Listo Ya está Ya lo tienes No, pero ¿por qué sería un segundo antes si no te dice eso? No te está diciendo un segundo antes Te dice un instante antes ¿Cuánto es un instante antes? Puede ser un segundo Puede ser dos segundos Se refiere en este caso al instante en el que está chocando en el piso ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pero no se preocupen Siempre es Esta partecita es mal interpretado normalmente ¿No? Así que no, no hay rocha No hay rocha Ya ¿Todo bien? ¿Entendido? Ok Ya está Ya estamos Ok Señores Si se entendió esto aquí Confirma con ADN A ver Confirmemos con ADN Vamos, vamos Confírmale con ADN Ok Ok, ok, ok Vamos a exportar Esta sería la pizarra 12 Que la paso por el chat Ahí está Listo Y vamos a la siguiente Ya estamos A ver Y aquí ¿Qué sale? 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 Barquito 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 Barquillo Lucerito A ver Ya está Ya Ya, a ver Dice El bloque de 2 kilogramos Entonces tenemos acá Una masita De 2 kilogramos Sobre un plano inclinado Si cuando pasa por la posición A Su rapidez de 10 metros por segundo Determina su energía cinética Cuando pasa por la posición B Ya Entonces la energía cinética chicos Ya La energía cinética Cuando pasa por la posición B Va a ser básicamente La energía mecánica de B ¿No? Te dice que es liso La fuerza de gravedad Es lo único que hace que baje Entonces la energía se conserva ¿No? Entonces podemos decir Que la energía mecánica en A Al inicio Es igual a la energía mecánica en B Y en el punto A ¿Qué tipo de energía tenemos? La cinética Cinética en A Más La potencial gravitatoria en A Y en B ¿Qué tipo de energía tenemos? Lo único que tendrás es Cinética en B Potencial gravitatoria en A No hay Porque para ese nivel de referencia La altura vale 0 Muy bien Hacemos el cálculo Mira La energía cinética Masa 2 Rapidez al cuadrado Entre 2 Potencial gravitatoria Masa 2 Gravedad 10 Altura 3 Y por acá La cinética en B Ah Mira De ahí ya salió todo ¿No? Por acá se va el 2 Y ese al cuadrado 100 Sería 2 por 10 20 por 360 Más 100 Sería 160 joules Ah Y con eso ya tenés su respuesta ¿No? Entonces en la 2 se sale Barquito ¿Estamos bien? ¿Entendido muchachos? Confírmala con piedrita A ver Vamos Vamos Confírmala con piedrita A ver Confírmala con piedrita Por favor Ya está Okidoki Ya Listo Vamos a exportarla Esta sería la pizarrilla 13 Te la paso por el chat A ver Un toque Y ahí te va Y vamos con la siguiente A ver Y acá Parabólico otra vez Pero tienes que hacer lo mismo A ver Que marcan Que marcan Que marcan Parquito Parquito dice Lucero Hoy lo demás se apagaron ¿Qué fue muchachos? Lo demás Lo demás se apagaron Muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Minuto A ver Que digan Que digan Que digan Ya Ya a ver Vamos a resolver Dice Se muestra la trayectoria parabólica De un móvil Que fue lanzado Desde el punto A Determine la altura H Ya Fue lanzado Desde el punto A Determine la altura H Ya Como es un movimiento Parabólico De caída libre Entonces La energía mecánica En A Será igual A la energía mecánica En B La energía mecánica En A Habría cinética Y potencial gravitatoria Vamos a considerar Este nivel de referencia Entonces sería La cinética En A Más La energía Potencial gravitatoria En A Y este es igual A La energía mecánica En B ¿No? Como acá no hay altura Entonces solamente Respecto a la B Sería la cinética En B La cinética En A Sería Masa M Rapidez 20 al cuadrado Entre 2 La potencial gravitatoria En A Respecto a la altura Sería Masa M La B De A 10 Altura H Y la cinética En B Será Masa M Por 30 al cuadrado Entre 2 Y de ahí se va La masa M M M 20 al cuadrado Es 400 Entre 2 Es 200 Más 10 Más 10 veces H Es igual 30 al cuadrado Es 900 Entre 2 Es 450 Pasas a restar 450 Menos 200 Me va a salir 250 Y H Debe salirte 25 Obviamente 25 metros Clave La B A ver Confirmen Chicos Confirmen Si estamos Bien Confírmala Con palta A ver Confírmala Con palta A A A A ver Todo claro Ya Listo Vamos a exportarla Por acá Esa es la pizarra 14 Te la paso por el Chax Ahí te va Y vamos con el 7 Ya está Pregunta 14 A ver ¿Qué salió aquí? ¿Qué salió aquí? ¿Qué salió aquí? A ver Por favor ¿Qué salió aquí? 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 A ver, ¿nadie? Se puso interesante el asunto, ¿no? Casita Luiselito. Luiselito está entusiasta. Bien, hijita. Lo máximo, lo máximo. Creo que es infiltrada en el bloqueo de ABC. A ver. Pasa a tips, Luiselito. ¿Sabes cuál es el tip Luiselías? Estudiar. Ese es el truco, hijo. Ese es el truco, ¿ya? Sí sé. Sí, sí. Ya, ok. No, ahí está. Muy bien, lo máximo. Ya, a ver. Dice, si se desprecia el rozamiento. A ver, tú sabes de desprecio. Tú sabes de eso. Significa que no. Significa que vamos a ignorar el rozamiento y vamos a suponer que la pista o la superficie es lisa, ¿sí o no? Perdón, perdón. No puedo. Trato de ser serio, muchachos. En serio, lo juro que lo trato, pero no puedo. A ver. Entonces sabemos aquí, por ejemplo, que se va a conservar la energía, ¿sí o no? La energía se va a conservar, ¿no? Y lo que va a pasar con el bloquecito es que más adelante, ¿no? Va a comprimir al resorte, su velocidad se volverá a cero y existirá una deformación máxima. Entonces lo que podemos hacer acá, la clásica, la energía mecánica al inicio, será igual a la energía mecánica al final. Ya está. La energía mecánica al inicio, esa será la cinética. O sea, masa M. No, la masa tiene donde datos, 2 kilogramos. 2 por la rapidez al cuadrado entre 2. Y la energía mecánica al final será la energía potencial elástica, ¿no? Esta deformación dice de datos que son 25 centímetros, o sea, un cuarto de metro. Y esta constante de K es de dato 200 newton por metro. ¿De acuerdo? Entonces la energía potencial elástica es un medio de la constante de K200 por la deformación un cuarto elevado al cuadrado. ¿Ok? Por acá se dan los patos. Por acá se dan los patos. Entonces la rapidez te va a salir 2,5 metros por segundo. Y obviamente la clave será la C. ¿De acuerdo? ¿Sí? La clave será la C. Bien, chicos. A ver, confirmen con F. F, 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 15. Ya está. A ver, ahí te la paso la pizarrita por el chat. Listo. Vamos con la siguiente. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué sale acá? Vamos, vamos, vamos. 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 Ya, ok, clave, dadito, dicen. Dadillo, dadillo. A ver. Vamos a ver. Dice, una esfera lisa de masa M pasa por el punto A con una rapidez de 2 metros por segundo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pasa por el punto A con una rapidez de 2 metros por segundo. Y luego pasa por B con una rapidez de 8 metros por segundo. Ya, dice, determine el valor de H. Bueno, la superficie es lisa, ¿no? Eso creo que faltó indicar, pero todo hemos estado haciendo en base a eso, así que por ahí debe ir al asunto. Y la energía mecánica en A vamos a igualar a la energía mecánica en B. En A, considerando este nivel de referencia, tendríamos la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Entonces sería energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A. La energía cinética en A sería la energía cinética en A sería la masa M, rapidez 2 al cuadrado entre 2, más la energía potencial gravitatoria en A, sería la masa M, gravedad 10, altura H. Y la cinética en B sería la masa M, rapidez 8 al cuadrado entre 2, y obviamente se va la masa M, ¿no? Acá sería 4 entre 2 es 2, más 10 veces H, sería 64, ¿no? 8 al cuadrado es 64, entre 2 es 32, acá restar 30, entonces H vale 3 metros. Y por eso que la respuesta sale la D. A ver, chicos y chicas, confirmen con cerebro, ¿está claro o no está claro? A ver, vamos, vamos. Sí, ahí está, muy bien, confirmo, dice, ya. Bien, chicos, como hemos acabado un poquito antes, vamos a revisar lo de Teorema Trabajo Energía, ¿ya? Que no, 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 no se ha colocado aquí, ¿ya? Entonces yo voy a hacer un poquito de teoría, ¿te parece? Sí, vamos a hacer un poco de teoría. Y además vamos a ver unos problemitas que tengo por aquí para poder revisar, ¿ya? ¿Te parece? Sí, creo que sería lo más adecuado. A ver, espérate, déjame ver dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Ya te encontré. Ya, vamos a abrir una nueva pizarrilla en blanco. Bueno, vamos a ver teoría y problemitas, ¿está bien? Ya, a ver, un toque, un toque. Vamos a identificar la pregunta, a ver si la tenemos por acá de una vez. Vamos a ver si la tenemos por acá. No, eso acá. Espérame, espérame un ratito, un segundo. Ya, ok. Ok, ok. Espérate, espérate. Un momentito, un momentito, chicos. A ver, ¿dónde estás? Estoy buscando los, uno de los problemitas que vamos a desarrollar. Ya, acá tengo ya, ok, ya lo encontré. Ya, a ver, mira. Ya, primero vamos a hablar un poco de teoría, como te dije, ¿no? Vamos a hablar del teorema de trabajo-energía, ¿sígame eso? Ya, entonces por acá, mira. Vamos a ponerle algo así. Aquí. Ya, y vamos a ponerle teorema, teorema, trabajo, energía. Teorema, trabajo, energía. Así. Ya. Listo. Entonces, en el teorema de trabajo-energía, el bloque, por ejemplo, puede ser lanzado, mira aquí, con una cierta velocidad, ¿no? De repente te ha pasado en algún momento, mira. Tobogán, ¿no? Te has ido al parque, ¿no? ¿No? Fuiste lanzado allí, mira, ¿no? Está abajo. Juega, pues, ¿no? ¿No? Tanto que le insistía, ¿no? Llámame al parque, papá, llámame al parque. ¿No? Pasa tiempo con tu hijo, o sea, ¿no? ¿No? Te lleva al parque, ¿no? Subí al salto de huevo, entonces, ya. Lánzate, pues, también, ¿no? Entonces, acá tenías un alturacho. Ahora, respecto a ese nivel de referencia. En el momento de lanzamiento, en el estado inicial, ahí que vemos. Tiene energía, ¿sí o no? Ahí tiene energía. ¿Qué tipo de energía tiene? La energía cinética y tiene la energía potencial gravitatoria, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Tiene la energía cinética y tiene la energía potencial gravitatoria. Ah, entonces, acá, en el estado inicial, ahí sí hay energía. ¿Ya? Sí hay energía ahí. Ahí hay energía. Pero, de repente, por alguna razón, que ahora vamos a explicar, mira, cuando llega a la parte baja, cuando llega acá a la parte baja, se estanca. Y la velocidad de aquí es, de repente, cero. Entonces, ¿no? Del ejemplo, mira. Del ejemplo. Del ejemplo. La energía mecánica al inicio era diferente de cero y la energía mecánica al final ahora es cero. O sea, quiere decir que, en este caso, ¿qué ha pasado? Ha perdido su energía, ¿sí o no? ¿No? ¿Y quién será el culpable? Pueden haber varios factores. Por ejemplo, pudo haber sido la fuerza de rozamiento, ¿sí o no? Entonces, lo que ha estado descendiendo, pudo haber sido la fuerza de rozamiento cinético. Ahí, pudo haber sido la fuerza de resistencia del aire. ¿Sí o no? Entonces, hay varios factores, ¿no? De repente puede ser alguien que lo frenó, que lo detuvo. ¿Sí o no? También podría haber sido, ¿cierto? También puede haber sido eso, ¿no? La fuerza de resistencia del aire también pudo haber sido. A ver. Ya. Entonces, hay varios factores. Entonces, vamos a poner por acá, ¿no? Las fuerzas no conservativas. ¿No? Las fuerzas no conservativas. Ya. Pueden variar la energía. Pueden. Variar la energía mecánica. Pueden variar la energía mecánica. Si es que realizan trabajo. Uy. Pueden variar la energía mecánica. Si es que realizan trabajo. Si es que realizan trabajo. Si es que realizan trabajo. Entonces, ¿cuál es el teorema? Fácil. El trabajo de la fuerza no conservativa. ¿A qué es igual? A la energía mecánica final. Menos la energía mecánica inicial. Así nomás. Ese es el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿No? Y ese sería el caso, por ejemplo, cuando la energía no se conserva. ¿No? En otras palabras, si la energía, si la fuerza no conservativa, ¿ya? Si una fuerza realiza trabajo. Entonces, lo que va a ocasionar es que va a variar la energía mecánica. Puede ser que disminuya. ¿Me entiendes? ¿No? O puede ser que aumente también, ¿no? Hay varios factores. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? A ver si me entendiste. Confirma con... Con manito arriba. A ver. Si me entendiste, confirma con manito arriba. Ya. A ver, a ver. Si me entendiste, confirma con manito arriba. Ya. Ok. Creo que sí. Ya. ¿Alguna pregunta aquí? A ver. Hablen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, está arriba. Profe, ¿cómo saber si la conservación le dijimos que no es o no? O sea, como el problema anterior que dijeron si la velocidad final era cero. ¿El problema anterior? ¿El problema anterior no decía que la velocidad final era cero? O sí, a ver. Gracias. No, esto no. Acá no decía que la velocidad final sea cero, ¿ah? Mirá. Básicamente, la energía va a variar porque hay fuerza de rozamiento, porque hay una... Porque hay una fuerza que está realizando a favor o en contra, ¿sí? Por eso, ¿no? Ya. Entonces, tú tienes que analizar en otras palabras, ¿sabes qué cosa? Y tú tienes que analizar el diagrama de cuerpo libre. Si tú encuentras una fuerza que esté realizando ya un trabajo en contra, entonces va a variar la energía. Si tú encuentras una fuerza que está realizando a favor, va a variar la energía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo va a depender de qué? El diagrama de cuerpo libre, ¿no? Del análisis de las fuerzas que puedes hacer. ¿Se entendió? Ya. Por ejemplo, mirá. Por ejemplo, por ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ah? A ver, un segundo. Un segundo. Ah. Si no dicen nada de conservación, no necesariamente, ¿ah? Va a depender mucho de la pregunta. Pero no te preocupes, no te angusties. Ahorita lo vamos a ver. Espérate. Vamos a jalar una preguntita. A ver, dame un segundito. No paso PDF. Ya está. Ahora esto. Ya está. Ya, mira. Por ejemplo, aquí. Vamos a jalar. ¿Dónde está? Uy, se me partió la pregunta. Ahí, acá está, acá está, acá está. Ya, acá está. Ya la encontré. Mira. Esa preguntita de acá, mira. Esta era la del tiempo del examen con cuatro claves. Oye, verdad. Hablando del examen de admisión. Va a ser en noviembre, dicen. ¿Qué fue, ah? A ver, chismea. ¿Va a ser en noviembre? ¿Pero por qué? Obviamente ustedes, por ustedes, fuera el próximo año, ¿no? ¿Por qué va a ser en noviembre, ah? Contables y comunes y negocios personales. Según las fuentes de Ceviche. Sabia. Papá lo sabe. Dice, entrevista personal. Table para 15.000. ¿Y qué van a dar contables? ¿Y dónde vieron eso? A ver, ¿dónde están las fuentes? Vieron que iban a dar contables. ¿Cómo es eso? A ver. Vi que iban a dar contables, dicen. Pero me da la sensación de que eran el filtro por los izquierditos que tomaron la boca. A ver. Dice, ¿qué hablan hoy? Imposible. ¿Dónde van a sacar tantas tablets? No, pero bueno, ya al margen. Imaginemos que tienen la plata ya. ¿Pero por qué? ¿Dónde es la fuente de que van a ser contables? ¿No? Esa es. ¿No? Que este... Mi amigo Cristian Villanueva dijo que va... ¿A Jerry lo dijo? A ver, eso me voló. Me voló en la cabeza. A ver. ¿En serio? Así lo he dicho, que van a dar contables. Enviaron por el grupo. ¿Pero qué enviaron por el grupo? Este es popedacito. ¿Sabes lo mismo? Ah, ¿un video? Ah, hicieron una entrevista a la rectora. Uh, acá está. Ariana, tu información vale oro, hija. Sí, más directo, ¿no puede ser? Ah, ya. A ver, a ver. Interesante. Bueno, proyectelo, yo también quiero verlo. Gata tus datos, pues, a ver si no sea fastidiosa también. Pesa, ¿no? Bueno, comentario aparte. Mira, esto tarde o temprano va a suceder. Quizás no digo para este examen de misión, pero quizás para el tiempo de sus hijos sea algo más normal. El ingreso a una universidad no se puede medir definitivamente por la cantidad de conocimientos acumulados, ¿ya? Porque hay gente que no se dedica nada a lo académico. Es una labor manual o física y sabe bastante académicamente. Por ejemplo, mi abuelo se llama Dimas, o se llamaba Dimas, que en paz descanse. Él tenía hasta cuarto grado de secundaria. Perdón, hasta cuarto grado de primaria, disculpen, ¿ya? Y él le gustaba leer y debatía con mi papá que estudió psicología en San Marcos, imagínate, ¿no? O sea, no era en alfabeto, ¿no? Entonces, por lo tanto, un examen de misión, creo yo, para los tiempos que estamos, ya no define, pues, no... O ya no debería definir tu futuro en la universidad, ¿no? Y eso es una muestra, por ejemplo, de lo que hacen las grandes universidades. Como, por ejemplo, Harvard, ¿no? Supuestamente, una de las universidades más prestigiosas del mundo es Harvard. Y Harvard no toma un examen de admisión de conocimientos, ¿no? Para tú, ser alumno de Harvard no es un examen. Viene a ser toda una trayectoria como alumno, ¿sí o no? Donde lo más importante, ¿no? La etapa final de la evaluación es, por ejemplo, si eres un desportista destacado, una entrevista personal, tienes que hacer un ensayo, hoy por hoy, bueno, por el tema de redes sociales, tienes que hacer un video hablando de tu vida. Sí, hay un examen, pero ya para la facultad que vas, por ejemplo, para los abogados hay un examen de leyes, ¿no? Para los médicos hay un examen de medicina, pero orientado ya a la carrera que tú quieres estudiar. Pero lo inicial, o sea, el proceso inicial de todo esto es un proceso que va más allá de un examen de admisión, ¿no? Ahora, San Marcos tiene un problema, ¿no? Se está volviendo incontrolable porque debido a la cantidad de postulantes es inevitable de que existan, pues, los problemas que ustedes ya saben, ¿no? Que sale el examen, que publican el examen, que entran la gente con micro, que intenten hacer fraude. O sea, eso es inevitable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el proyecto es quizás a mediano plazo, ¿no? Y seguramente este examen que se viene va a ser un modelo para lo que se viene. Es ir variando el proceso de examen de admisión. De tal manera que el ingresante a San Marcos no dependa solamente de las habilidades de conocimiento que tenga, ¿no? Por ejemplo, hablando de ustedes, y espero que no sean sensibles ante esto. Yo estoy seguro que ustedes, a pesar de que en el último examen de admisión no ingresaron, ustedes van a ser buenos profesionales. Muy buenos profesionales. Y un examen de admisión quizás a algunos les quita eso, ¿sí o no? Claro, ¿no? De repente dicen, profe, yo iba a ser un gran literato, pero mira, ¿no? Ah, ya fue, me voy a un instituto. ¿Me entiendes? Entonces, un examen de admisión no debería ser tan definitivo como el es ahora, ¿no? Ya, así que, bueno, esperemos la novedad, está interesante, voy a ver el video en un ratito. Quise que no sea para este Jerry, dice, ya me frustré más, la verdad, profe. Si me da el éxito, lo único que me da miedo es no dejar entrar por una postura política. No, no tiene nada que ver ahí la política, es una opinión, hijo. Cuando se refiere a entrevista, como lo hace Harvard, es respecto a tu persona, es básicamente cómo tú te desenvuelves como ser humano, ¿no? Porque, obviamente, por ejemplo, si tú vas a ser abogado y no sabes ni hablar, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Obviamente, ¿no? Mi abuela también dice, porque era mujer, no fue en la U, pero sabe mucho de medicina. Ah, está muy bien. Sí, es cierto. O sea, la gente, para saber algo, no necesita hoy por hoy estudiar en una universidad. Y a veces, lamentablemente, uno no puede estudiar en una universidad porque hay un examen de emisión, ¿no? Que lo obliga, pues, a invertir tiempo y dinero, y a veces eso no es posible, ¿no? No creo que pregunten posturas políticas. No, yo tampoco, ¿no? Eso es de las posturas políticas, además, no creo. Ya que me deja ingresar ya, dicen. Muy bien, una cosa es entrevista y otra cosa es examen oral es diferente. Recuerden que hace años, cuando no había tantos postulantes, la evaluación de conocimientos era oral, era mediante un jurado, y se hacía en la casona de San Marcos, que está acá en el Parque Universitario, en la Avenida Bancay. Así se hacía en los tiempos de Ricardo, de no, de Ricardo Palma, no, en los tiempos de, ¿cómo se llama este? Ay, este, que escribió Un Mundo para Julius. ¿Cómo se llama? Chenique, ¿no? Llosa Vargas Llosa, Chenique. ¿Qué fue ahí? ¿Qué fue? ¿No? También en los tiempos de Mario Vargas Llosa, ¿no? También, ¿no? Entonces, el examen de emisión era muy diferente a lo que ustedes lo conocen hoy. Ahora, es difícil evaluar oralmente, ¿ya? Es difícil evaluar oralmente conocimientos a tantos postulantes. Ya que el proceso de emisión va a durar más de un mes, ¿no? Lo más probable es que siga habiendo la prueba de conocimiento. Bueno, es mi punto de vista, quizás me equivoco, ¿ya? Que siga habiendo la prueba de conocimientos, pero se complemente con otros procesos de evaluación, ¿ah? O, por ejemplo, como dice en la entrevista, ¿no? De repente eso, ¿no? Eso estaría bastante interesante, ¿ah? Y es algo que yo ya pienso de hace muchos años, porque el examen de emisión no puede ser así siempre. Mira, el examen de emisión que nosotros damos, o sea, la forma como damos este examen de emisión, ¿sabes desde cuándo se aplica? Desde el año 80, desde el año 70 aproximadamente, desde el año 80, mejor vamos a decirlo así. O sea, ya estamos hablando casi 50 años del mismo tipo de examen de emisión. No, los tiempos cambian, definitivamente. Y la educación también, ¿no? Obviamente. ¿Ya? ¿Qué dice? Pero esos tiempos de él eran así, claro. Dice, lo de las tablets no es tan probable a lo de la entrevista sí. Bueno, depende cómo usen las tablets, ¿no? No sabemos todavía. No creo que todos tengan al mismo tiempo, ¿no? Imagínate cuántas tablets. Pero podría ser un proceso bastante interesante, como por ejemplo, de las 3 horas, imaginemos, hora y media sea examen y hora y media sea entrevista o un proceso parecido. Entonces, si hay, digamos, en un día de postulación, 5,000 postulantes, entonces solamente necesitas 2,500 tablets, porque la mitad estaría dando el examen de conocimientos, mientras que la otra mitad estaría haciendo la entrevista. Y luego intercambio. Podría ser. Hay muchas formas de poder estructurar eso, ¿no? Todavía no descarten ninguna idea, ¿no? Profe, pero la entrevista es solo para lo que ingresa en el video. Jerry dice eso. Bueno, depende, ¿no? Ya nos darán más detalles, ¿no? Ya nos darán más detalles. Al respecto, de repente se trata de procesos, Andrea. O sea, es decir, primero tú pasas un proceso, o sea, filtros, ¿no? Primero tú pasas un examen, digamos, conocimientos, ¿no? Y si lo pasas, pasas al siguiente nivel, ¿me entiendes? El siguiente nivel de repente es entrevista. O de repente hay otro filtro más. O sea, de repente es así, puede ser, ¿no? Sería más interesante, ¿no? Ajá. A mí me dice que todo fluye. La recta le dijo que en el examen es muy costoso. Por eso en las tablas, ¿cómo para marcar las claves? Puede ser también, ¿no? Pero recuerden que en las tablas puede ameritar un costo. Lo que pasa es que ustedes piensan que en el examen de emisión que ustedes dan en hoja, papel y lápiz es baratito. No. Calcula cuántas hojas se usan, la tinta, el personal, la logística. Es un costo bastante fuerte. Incluso de repente en las tablas sale más barato. ¿No? Bueno, para marcar las claves. Pero las ingreses de noviembre, las claves se inicia en marzo. Claro, igual, eso no se altera, Ariadna. Las clases para todos los ingresantes del proceso de este año, ¿no? Que cierra. Y los de marzo, todos empiezan en marzo con su clase. Así que todos van para marzo para iniciar el ciclo. Bueno, cerramos con esta preguntita, chicos. En la figura dice, mostrada, las superficies curvas son lisas y tienen radio igual a 5. Entonces, este radio que está acá es de 5 metros. Si la superficie horizontal tiene un coeficiente de fricción de 0,25 y 2 metros de longitud, ¿cuántas veces será recorrido D por el bloque que está soltado en A? Ya. El bloque ha sido soltado en A. Entonces, por ejemplo, tú puedes calcular la energía mecánica en A, que sería la energía potencial gravitatoria. Y la energía mecánica en A sería la masa M, ya, por la gravedad que es 10 y por la altura que es el radio que vale 5 metros. Entonces, la energía mecánica en A será 50 veces M. Ahora, cuando pasa por el tramo horizontal, cuando pasa por ahí, Entonces, si analizamos, mira, acá tenemos el pesito, que sería M mayúscula G, o sea, 10 veces M. Por acá tendríamos la normal y esa normal es 10 veces M. Y como está moviéndose sobre una superficie rugosa, Evidentemente, por acá tendríamos la fuerza de rozamiento cinético, que sería el coeficiente cinético por la normal, ¿no? Eso ya lo conocemos. El coeficiente cinético por la normal. Entonces, esa fuerza de rozamiento cinético sería el coeficiente que es 0,25 multiplicado por la normal, que es 10 veces M. Entonces, esto te va a salir 2,5 veces M. Ya, esa viene a ser la fuerza de rozamiento cinético 2,5 M. Entonces, como esa fuerza va a realizar trabajo, ¿ya? Y va a recorrer esa distancia de 2 metros de longitud. Entonces, ¿cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético en ese tramo? ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético en ese tramo? Sería menos la fuerza por lo que se desplaza. Menos 2,5 M por 2. O sea, menos 5 M. Entonces, cada vez que pasas por acá te quita 5 M. Y mira, ponlo así, ¿eh? Tú tienes 50 M. Pero cada vez que pasas por acá te va a quitar menos 5 M. Habla. ¿Cuántas veces va a pasar? Vamos, repito, repito. ¿Cuántas veces vas a pasar? ¿Cuántas veces van a pasar? 10, pues, claro. ¿Por qué? Es como si yo te digo, ¿no? Oye, tú tienes 50 soles. Cada vez que pasas por ahí, un chiquito te quita 5 soles. ¿Verdad? 5 soles me quita. Entonces, ¿cuántas veces 5 soles tienes acá en 50 soles? 10. Entonces, pasaría 10 veces, ¿ya? Y ahí ya no se conserva la energía, pues, ¿no? Como te puedes dar cuenta. ¿Ya? Ahí aplicas el teorema trabajo-energía. ¿Ya, chicos? Confirmado, confirmado. Confirmen, por favor, con palta. Confirmen con palta. Muy bien, gente. Me voy... Me voy a ver el video de la rectora Geri, a ver qué dice. ¿Ya? Pues, bien. Nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, chicos. Al margen de lo que pase con el examen de misión, va a seguir latente la prueba de conocimientos. Así que, nada, póngale punche, póngale ganas. Estudian, por favor, muchísimo.